¡Suscríbete! Santa Fe 0 Hermosa bolea de Divani A raíz de un tiro libre mal efectuado La pelota vuelve al área y da revancha Increíble porque está jugando Y saca al Dama Y acá está el quinto gol ¡Nunier! ¡Gol! ...aplazante Puede llegar a ser el último gol del partido Consiguiendo el tiempo, claro Divani que tanto le había buscado en el primer tiempo Encontró su topieta en este complemento Pica perfectamente habilitado Cuando parte el paso está en su propio campo Un arquero que parece salir Siempre Ortiz Se viene el 3-0 Godoy para Divani ¡Gol! Mírez con el feo Ortiz Buena pelota para Divani Se va por el empate Va Guido Veo, veo ¡Guido! ¡Gol! ¡Gol! Ramírez Autoriza el árbitro Ramírez con el córner Arriba el envío Meleles desvía El rebote queda para Divani ¡Gol! ¡Gol! Del partido A los 4 De esta primera fracción Arriba Luqueño Luqueño 1 Apareció el gol Arriba Liño 1-0 Centro de Núñez Está el empate ¡Gol! Acaba de igualar el partido Volvió a aparecer Núñez Con pelota dominada en el área Cruza el centro Ortega va a rematar Ortega El intento rebote para Divani ¡Gol! ¡Gol! Pero recupera la pelota Insiste Aguada Mete el centro Vino para Divani ¡Gol! Porque 1-68 Centro Le iba a quedar este rebote Gamarra en primera instancia Y después la definición Ya no podía Gamarra ¡Gol! 2-68 6-68 Vino Diare Evиту 1-6 2 2 2 Gracias por ver el video. 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 ¡Qué cerca estuvo Guido! ¡Qué cerca Divani! ¡Nueve minutos! Segundo tiempo gana Luqueño. ¿En qué momento se va? ¡Va Divani! ¡Va Divani! ¡Va Divani! ¡Va Divani! La cara que Divani reacciona, Nicago le tira un cabezazo. Primer topetazo. Segunda patada de caliente. Hasta acá más o menos a Faba, ¿no? ¡Va Divani! ¡Va Divani! Toca rápido porque la pierde. Hacia atrás. Vamos una contra Luqueño. Vamos una contra Luqueño. ¡Va Divani! Falta contra Divani. Falta contra Divani. Tiro libre. ¡Una contra! Saca Cadú. Ramírez. ¡Habilitado va Divani! ¡Habilitado Divani! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! Lo tuvo Divani. El primer palo Rojas intentó al segundo. ¡Divani! Buen taco de Mendieta. Aunque no hubiese valido el gol. Un cierto hombre que tuvo en el desarrollo de la jugada. Esportivo Luqueño Guido Divani. Divani, cabeza 22, se incorporó por Mendieta, rematará. El partido, un partido bastante friccionado. Pero esportivo Luqueño de Muestra con habilidad también puede llegar. Es lo que hay que hacer en esa acción, ¿eh? Claro, Divani. Al rincón o busca el segundo. Divani busca el segundo. Por adentro, espera para conseguirlo. Minio sigue Divani. Corner de Quiñones. Perfecto, Quiñones. Con los goles de Estrada y del lado. Buscando a la Mine. El jugador Divani, marcado por Quiñones. Gira Divani. Tocó para que le quede luego a Minio. Busca el segundo. Pone para que pique Mendieta. Jiménez. Divani con el Guizamón. La maneja deportiva Luqueño de Paraguay. Aparece en la escena de Mendieta. Tocó para que luego se la prenda a Divani. Divani ante la presencia de Caleb Cardoso. Sigue Divani. Profundiza Minio. La corre Divani. Por el medio de Quiero Ríos para el primero. Divani. Contra Aurora. La focó Divani. Jorge González. Perdió. Robando Ruiz. Ortega el primero. Eso no es. Ortega. Eso no es. Ortega. Que va de punta a punta de las columnas de La Luz. Y ahí una... Buscan a Divani. Se queda con la pelota Guido. Corre Guido Divani. La marca de Arturo Aquino. Divani. 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 La pelota para Luqueño. Allí está Divani. Balón para... Tiene el costado izquierdo Luqueño con Aguada. Metió la pelota para Divani. Habilitado y está para el gol. Divani. Barrito. Barreto. Divani. 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 Tiró. Lota larga de Godoy para Divani. Qué rápido. Marecomarca Divani. Santa Vergara para Teixeira. Teixeira con Valbuena. Pelota. Y adelantando sobre el lado izquierdo el pase de Aguada. Le dio el balón a Divani. Divani enganchó. La pelota para Divani. Va Divani. Se abre alegre Divani. La pelota marca Pidencio. Divani ganó. Va a meter el centro. Espérate. Teixeira va al centro. Las disculpas Román. El marcador es una presentación de Pilsen. Cero a cero cuando entra Divani. Segue Divani. Centro de Divani. Cruza frente al arco. Nadie para cerrar. Uno marca Candia. Vino para Divani. Cholo Divani. Tiró. Se desvió esa pelota. Bueno, entonces me quedé nomás. Te quedaste. Sí. Allí está Divani. Divani da pelota. Luqueño quiere más. Va por el quinto. Ortega. Falta gol de Ortega. Situaciones clarísimas. Rubio Ñu en estos últimos movimientos del primer tiempo. Insiste Divani. Juega al... Arriba la pelota. Carga Mendieta. Abre sobre la punta. Entró Divani. Va Divani. Quiere escapar. Sigue Divani con el balón. Ganar fuego de Canja. Métela de sur. Dentro. Médica. En ofensiva. Los espacios tendrá Rubio Ñu como para liquearlo. Entró Divani. Se lo va. Es que tiene a profundizar Marcelo. Viene para Divani. Arriba. Empieza sutilmente. Viene Divani. Pelota al medio. Entregó para Arevalos. Muy corto el toque. Ruy Peralta que no llega. Y viene la salida de Divani para el esportivo urgeño. Acelera Guido Divani. Lo tiene por el medio. A Mendieta sigue el argentino Divani. Ortega pide sobre el otro extremo. Aquí Roba Núñez. Se mete para Divani. Divani. Divani muy marcado. Gira Divani. Buen panorama. Atención. Luego se la dio a su compañero. Terminó generando por lo menos un tiro al arco. Hace rato que Divani no tiene un nivel que había tenido. Conseguir el árbitro. Mendieta. Y una buena pelota para Divani. Divani por línea de fondo. Mete el símplate. Aquí viene Divani. Se le abrió un poco la pelota a Divani. La vuelve a meter al medio a Mendieta. De cualquier operadora. Enterate más en app.tigosmobes.com.py Ataca esportivo. Avanza el conjunto del luqueño. Divani. Divani el centro. Pelota por el medio. Se pasó del baño. Recoge. De la primera etapa. Tiempo de juego presentado por Coca-Cola. Cuando va Divani. Divani como puntero izquierdo. Para encarar la marca de Benítez. Escapó bien Divani. Divani. Divani tocó. Entregó para Miño. Centro bajo. Cabas adelante. Miño jugó con peligro. Divani entra a buscar empate. Tiró. Premio. Se festejó en el banco de Cerro Porteño. El gol marcó. Sí, con todo. Leonardo hasta lo gritó con todo. No encuentra el camino el esportivo. Luqueño aparece errático en mitad de cancha para arriba. Godoy para Divani. Divani para Luqueño. Se mete en el área. Viene el set. Ahí está Divani. Gira Divani. Aquí no lo persigue. Ya se armó la defensa de Capiatá. Ahí está Guido. Divani. Corre Divani. Divani el centro. Pelota para Saldívar. Ahí está Mario. La jugada ante la presencia de Carlos Ruiz. Peralta finalmente la pelota se le fue por línea de fondo. Allí está Divani. Divani con la pelota. Guido y el balón. La marca de Martínez. Allí está Guido. Divani continúa. Allí está el argentino. Divani corre. Punta izquierda.